Bueno, la verdad que no pienso en lo que pueda pasar en un futuro ahora mismo. Como has dicho antes, no solo eso, sino han salido muchas otras cosas y al final lo que tenga que pasar, pasará. Yo de momento estoy muy concentrado en triunfar aquí en Sevilla y lo único que me preocupa es eso. Bueno, yo creo que en general los dos vamos muy bien y quién va mejor, pues bueno, eso ya habrá opiniones. Pero es de admirar lo que está haciendo Adu, no solo esta temporada, sino que ya lleva durante los últimos años rindiendo a un nivel altísimo, sobre todo la temporada anterior y esta que todavía se está superando más, con 30 goles que creo que lleva ahora mismo. Y bueno, es algo increíble. Final de la UEFA Europa League 2016, Sevilla Athletic Club de Bilbao. Penalti a favor del Sevilla al minuto 90. Te toca tirarlo, lo marcas, ¿lo celebrarías o no? Yo creo que sería muy difícil no celebrarlo porque el hecho de ganar una Europa League es tan importante que sí, seguramente lo celebraría. Ella日本. La Mercos de Bilbao